Tú que te la pasas compartiendo imágenes de tus ídolos, que los tienes de fondo de pantalla y que en profesión puedes poner facilitador de récords luego de tantos streamings de los que fuiste parte. Este video es para ti. Los Billboard Music Awards son el 23 de mayo y la categoría Mejor Artista en Redes Sociales está on fire con sus finalistas. Es la primera vez de Blackpink en los Billboard. Pero si eres Blink, ya lo sabes, es porque hasta hiciste trend el hashtag Blackpink for BBMAs. Rosé fue la encargada de nombrar al fandom y nos encanta su significado. Blink es el destello que ellas siempre verán en el camino que recorran juntas. Y miren hasta dónde las llevó ese destello. Y también es el momento de SB19 y de 18 porque no hay 19 sin 18. Una linda manera de la banda filipina para reconocer el apoyo incondicional de sus fans. ¿Y qué apoyo? No llevan ni tres años juntos y ya lograron su primera nominación en los BBMAs. Ariana Grande se aparece entre los finalistas con su séptima nominación en la categoría. A ver, Arianators, porfa, necesitamos que nos cuenten cómo es posible que aún no haya ganado si tiene más de 232 millones de personas siguiéndola solo en Instagram. ¿Hay algún carrot viendo este video? Es momento de hablar de Seventeen. Por su parte, los chicos de Seventeen están súper contentos con su primera nominación en los BBMAs y el éxito de su tercer single. Y por supuesto, los ganadores de las últimas cuatro ediciones, BTS y ARMY, quienes tienen ganas de superar el récord de Justin Bieber de ganar la categoría en seis ediciones consecutivas. ¿Y tú? ¿Ya sabes cuál es el hashtag que vas a usar para alentar a tu artista favorito? Una sugerencia es hashtag BillboardTNT, no puede faltar. Ya sabes que tus comentarios y acciones cuentan y pueden romper récords como el logrado con Dynamite que ya superó las mil millones de reproducciones en YouTube. Igual, lo más importante es estar apoyando y acompañando a nuestros artistas favoritos demostrándoles lo importantes que son para nosotros. A fin de cuentas, ningún trofeo supera eso. Cuéntanos en los comentarios a qué fandom perteneces y quién crees que ganará. No te olvides que los Billboard Music Awards son este 23 de mayo y los miramos juntos por TNT. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre tus artistas favoritos.